Hola a todos, saludos, bienvenidos una vez más a otro video de nuestro canal Baby Lifestuff. Mi nombre es Gina y esta es mía preciosa. Saluda mami. Les voy a hablar algo rapidísimo de un termómetro que conseguí para medir la temperatura en los bebés. A veces los bebés se te enferman por cualquier motivo, les da fiebre y normalmente tenemos un, como mamás, tenemos un termómetro en casa, ¿verdad? Básico. Al menos yo, otras mamás a lo mejor tienen un súper termómetro, pero estaba un poco preocupada de ver si lo que yo estaba haciendo estaba bien. Entonces tenía a mi enfermita hace unos días atrás, la llevé al médico y me di cuenta, o sea, en un termómetro como este. Brown, ¿cómo está? Mami. Se llama Brown Termo Can 5. Y solamente les voy a hacer un pequeño review de cómo funciona. Ok. Disculpen, ella es así. Últimamente no sé qué le pasa. Ok. Solo para mostrarles cómo luce, es muy bonito. Esto es nada más para descansarlo. Pero cuando vas al médico, bueno, no todos, ¿verdad? No sé. Al menos en mi experiencia como mamá primeriza, lo que vi es que usan este. Y yo dije, ah, bueno, yo necesito conseguir uno de esos. Entonces, solo para mostrarte cómo se abre. Es así, súper fácil. ¿Ves cómo es? Es para el oído. Ok. Entonces, viene con 21 cositos de esto. Estos son esto de aquí. Le dicen filtros, filtros que se desechan. Entonces, ellos cada vez que checan la temperatura en un bebé diferente, solamente lo sacan, ¿verdad? Porque es un bebé diferente. Entonces, solo para mostrarles. Aquí presionan este botoncito así. Y salió, ¿verdad? Aquí lo tengo de vuelta. Entonces, solamente lo pones para atrás así. Súper fácil. Y para sacarlo otra vez. Presiona y sale. Ellos hacen esto todo el tiempo con un bebé distinto. Pero si tú estás en casa, no necesitas hacer esto. Porque lo usan nada más en tu bebé. Entonces, es mi opinión, ¿verdad? No sé, otras nada más. Solo para mostrarles cómo funciona. A ver, mía. Ponte aquí, mami. Lista. Lo tienen que poner en el oído de ella. Pegadito. Primero hay que encenderlo. Perdón. Encenderlo aquí. Encenderlo. Ok. Y entonces, así ves. Se queda así en blanco. Entonces, cuando lo insertan en el oído, van a presionar este botón de aquí. Y van a escuchar un beat. Y cuando escuchen ese beat, lo sueltan. Ok. So, es así. Entra en el oído. Listo. Ahí está. Se escuchó un sonido y marcó. 98.2. Esa es su temperatura. Ahora, aquí explica por qué es, qué tan bueno es medirlo por el oído. Y te explica. Y te dice, ¿por qué medir en el oído? El canal del oído es uno de los mejores sitios para medir la fiebre porque tiene una proximidad más cerca al eardrum. Eardrum, si no me equivoco, es como el tamborcito del oído que comparte el suplemento de sangre hacia el cerebro, hacia la temperatura del control del cerebro. Y da una reflexión más precisa de la temperatura del cuerpo. Bueno, espero que haya traducido bien. Ok. Eso ha sido todo. Gracias por mirarnos y nos vemos la próxima. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.